Antes del campo de corazón, se nos apitúa en nuestra canción y en nuestra historia. ¡Y siempre, junto a los mejores! ¡Un millán! ¡Es tu esposo, ¿verdad? ¡Un millán! ¡Es tu esposo, ¿verdad? ¡Amaridad! ¡Muy ahora, papá, papá! ¡Llegamos! ¡Sabía, pero hermano, no he conocido! ¡Seguramente, la canción! ¡El amor perfecto desde afuera! ¡Todos de todos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Llegamos! ¡No música, ven, ven! ¡Matarria! Chalo, agarro de ti. 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 Chalo, agarro de ti.